Alejandro Ortega, abogado de Luis Simón, nos contó cómo va el caso del músico contra Carmen Salinas y las hermanas Vallejo. Tras ganar un amparo de arraigo domiciliario para Luis Simón, platicamos en exclusiva con los abogados del músico quienes hablaron de este caso que al parecer no tiene fecha de término. En el proceso principal ya se ganó un amparo y este está en revisión ante el octavo tribunal colegiado de circuito en materia penal en el Distrito Federal. Este ya se agotó todo, solo se está esperando sentencia. Espero que salga legal, que salga justo y que los magistrados no se dejen influenciar por ningún factor externo. Confesó si Carmen Salinas está utilizando en este proceso su poder político. No me consta, pero sí he visto algunas incongruencias en el asunto, no en materia federal, sino en materia local y solo de un magistrado, el magistrado Pedro Lino Bolaños Cayetano. Él no cometió ningún delito, pero se le metió a la cárcel por la resolución que yo estimo que es toda ilegal y violatoria de todas las garantías individuales. Por su parte, el licenciado Alberto Gutiérrez habló por primera vez sobre la orden de arresto que tiene Carmen Salinas y las hermanas Vallejo. Es una orden de arresto por 36 horas como medida de apremio y no es solo en contra de Carmen Salinas, sino está en contra de Guillermina Mónica Vallejo Badaguer, el representante legal de la persona moral Vallejo y Salinas Producciones SASB y Carmen Salinas Lozano. Es en contra de las tres demandadas, porque las demandadas no han exhibido las cuotas obrero patronales que tiene derecho Luis por más de 14 años de trabajo. Las demandadas no exhiben las cuotas obrero patronales, tomarán otra medida de apremio. Y aunque Salinas ya ofreció al músico una disculpa pública e hizo el pago correspondiente a los 3 millones de pesos que se le exigieron, falta un recurso muy importante. La condena principal es la reinstalación, que está pendiente todavía que se cumplimente por parte de los demandados. Si no es posible la reinstalación, entonces tendrán que hacer el pago de la indemnización los 20 días por año y los salarios caídos que se sigan generando hasta el día que se le reinstale. Si no es posible la reinstalación, entonces tendrán que pagar la cantidad. Informó Marina Cepeda. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.